Salí yo de un restaurante y me encontré con un amigo y me dijo, oiga, Alejandro, ¿por qué no se pinta un cuadro de Chávez Uribe dándose un beso? Pues sin que me lo dejara ahí mismo, se me vino a la mente el muro de Berlín, la caída de la Unión Soviética, ¿no? Por la imagen del beso entre Brezhnev y Honeke. Y pues me pareció que era una idea que aplicaba mucho al momento y a mi contexto. Pues esta serie gira alrededor de Hugo Chávez, eso hasta que murió Chávez, después de eso estaba empezando a hacer los cuadros con Nicolás Maduro. Estos dos fueron de los primeros que hice. Este es el beso entre Brezhnev y Chávez. Y a medida que ingresan más personajes a esta obra, se empieza a registrar lo que realmente está pasando en nuestra historia contemporánea. No conozco otro artista que esté registrando nuestra historia contemporánea con esta herramienta, pues con esta herramienta artística. Benetton sacó una campaña que se llama Unhate. También con el mismo concepto de los besos, eran varios besos entre líderes mundiales. Entre ellos había una foto que coincidía con mi serie, que es el beso entre Chávez y Obama. A mí me pareció que de pronto sí me habían copiado. Después de un año de hacer averiguaciones y escribirle a abogados, decidí contactar al artista directamente por Facebook y él me dijo que ya sabían de mi existencia, que él ya lo había hecho desde el 2006. Y bueno, quedamos bien, quedamos de amigos. ¡Gracias!